Fé, Consolidado Neto, por Infinita, 100.1, Palabras con Poder. Tiempo de conectarnos con Jaime Orellana, quien es fundador de Kimen. Kimen PM es una innovación educativa que integra la entretención de un videojuego y la experiencia de un simulador para transformar la manera en que se enseña gestión de proyectos. Vamos con él, ¿les parece? Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos metemos de lleno, entonces, en esto que ustedes han creado también y que beneficia al ecosistema de la educación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, muy bien, porque ya estamos en este programa y vamos a hablar de... Súper, te escucho un poquito, un poquito difuso ahí, pero lo vamos a arreglar de inmediato. Eso tal vez si estás allí, un poquito más cerca, bajas el volumen también de nuestro retorno propio, del retorno que escuchas de mí, vamos a estar en mejores condiciones. Transformaron ustedes la forma en que se enseña la gestión de los proyectos. Yo ya lo decía, a través de un videojuego y un simulador, ¿no es cierto?, que se llama Kimen PM. Explícamelo. Así es, mira, de la experiencia que creemos en el ámbito de la educación y en el ámbito de trabajar en distintos tipos de proyectos, en distintas industrias, sector público, sector privado, hemos podido ver cómo la frustración de los estudiantes, tanto jóvenes como profesionales, con la dificultad de aprender conceptos que son un poquito difíciles relacionados con los proyectos y todas las habilidades que esto implica. O sea, los proyectos son algo muy transversal, que nos ha tocado ver en proyectos de salud, en hospitales, en proyectos de montar una obra de teatro, por ejemplo, o en construir un edificio tecnológico. Las habilidades que están involucradas en este tipo de proyectos suelen ser bastante transversales. Necesitamos calificar, necesitamos supervisar, desarrollar habilidades personales y habilidades sociales también, porque hay de todo un mundo de relacionamiento. Y desde la complejidad de enseñar estas temáticas, es que nosotros nos propusimos como meta transformar la forma en que se enseñan los proyectos y transformar la forma en que las personas pueden desarrollar las habilidades necesarias. Perfecto. Ahora, lo que tú me describes, si es que entendí bien, son proyectos súper distintos. O sea, hablaste de proyectos que no tienen nada que ver uno con otro, pero que sí tienen algo en común, que es precisamente la gestión de ese proyecto. Y sobre eso siempre se establece, Jaime, como una base común. Siempre va a haber como tres o cuatro o cinco o seis, porque veía recién allí unos cuadros en la pantalla que van a ser comunes para todo tipo de proyectos, independiente de cuál sea ese proyecto. Por ejemplo, tengo ahí esos seis pilares fundamentales. Sí, absolutamente. De hecho, en Soledad existen estándares internacionales de buenas prácticas de proyectos. Ah, ya. Donde quizás las primeras disciplinas que se han puesto las pilas, digamos, han sido en los últimos 10, 15 años, las ingenierías principalmente. Pero nuestra experiencia de trabajar en el sector social, por ejemplo, en el ámbito salud, en los hospitales, o trabajar con artistas, o trabajar con actores del ámbito social, psicólogos, con asistentes sociales. Nosotros nos propusimos no desarrollar un aprendizaje gamificado, que eso sería, por ejemplo, cursos o clases con elementos lúdicos, sino que decidimos ser un poquito más directivos y desarrollar un videojurado que permita lograr objetivos de aprendizaje. Y esto convocó a profesionales del ámbito de la salud, perdón, de la educación, del ámbito de la ingeniería, que es el caso de los proyectos, y sobre todo del ámbito del diseño y del desarrollo de videojuegos. Entonces, hemos trabajado como un equipo multidisciplinario, con distinto enfoque, pensando precisamente en el perfil de los jóvenes de hoy, de los estudiantes de hoy. A todos nos encanta jugar, y solo los jóvenes, pero no sé si tú también has jugado videojuegos. Y por lo tanto, lo que nos hemos cuestionado es si una persona puede estar tan motivada, tan involucrada, jugando a un juego que no te enseña nada, que no te deja algún aprendizaje, ¿y qué tal sería si ese mismo nivel de motivación o de compromiso lo logramos con un videojuego, pero que tiene objetivos educativos? Y es ahí donde nace Kino, precisamente. Perfecto. Ahora, lo que entiendo es que ustedes lo tienen pensado para ser utilizado tanto en clases como en el trabajo individual, por ejemplo, de cada estudiante, de cada persona. Sí, mira... ¿Funcionan dos atmósferas distintas? Sí, de hecho, mira, nosotros comenzamos este proyecto en 2018, el desarrollo de videojuegos son proyectos lentos, y teníamos prevecitado lanzarlo este año. Apareció la crisis con la pandemia y, por supuesto, que todavía hace mucho más sentido este tipo de plataformas. Así que aceleramos el desarrollo y recién hace tres meses que estamos lanzando la primera versión de este videojuego simulador, precisamente porque tiene la gracia de adaptarse a un contexto de clases presenciales, de clases virtuales también, y por otro lado, que el estudiante pueda jugar desde cualquier rincón donde esté, con un computador, con un Mac, pueda jugar en el momento que quiera, mientras el docente va monitoreando cómo le está yendo a los estudiantes. Eso también es una parte súper interesante. Ah, a ver, me gusta eso. ¿Lo puedes hacer en tiempo real? Lo puedes hacer en tiempo real y en modo offline. Tenemos un modo offline para aquellas personas que tengan un internet inestable, pueden conectarse ocasionalmente a internet, e igual pueden jugar al juego, y cuando disipiense el internet, luego en un instante que se conecten, los datos vuelven a ser enviados al servidor, digamos, y mientras tanto el docente puede monitorear en una plataforma, en una página web muy sencilla, el docente puede monitorear cómo le está yendo a los estudiantes. Por lo tanto, también eso es un tremendo beneficio para los docentes que ya, tú sabes, están muy estresados, muy desafiados con estas clases. Es cierto. ¿Qué tipo de comentarios han recibido? Oye, mira, hemos tenido algunos estudiantes, hemos hecho muchas validaciones, ya tenemos los primeros clientes, tenemos más de 300 usuarios, y hay algo muy en común que surge de esto, y es que los jóvenes valoran muchísimo enfrentarse a situaciones reales. ¿El qué? Porque, por ejemplo, que estás gestionando un proyecto y hay inseguridad. Ah, enfrentarse a situaciones reales. Ok, es que no te alcancé a adaptar. Lo que ellos valoran es el enfrentarse a situaciones reales. Sí, porque tienen que aplicar los conceptos, pero la decisión ya no es tan de libro, porque cada vez que tú tomas una decisión, tiene impacto en clases, en los proyectos, en los costos, en los recursos, y también tiene impacto en las relaciones con las personas claves. Entonces, de pronto, una buena decisión de costo es una mala decisión para la comunidad. Y eso, en teoría, suena súper bien, pero cuando tienes una situación real, es una decisión súper compleja. Entonces, los estudiantes valoran muchísimo enfrentarse a situaciones de este tipo que, en el modelo tradicional de clases, lamentablemente, están más centrados en lo de hoy. Claro. Claro, que hace que esto sea distinto y diferente, tal como tú lo has planteado. Me queda solo una última duda, Jaime Orellana. Tú me decías que recién estaban experimentando, probando con los primeros clientes, han tenido súper buenos resultados. ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? ¿Y a quién se lo recomendarías? Mira, hoy día tenemos ya las primeras ventas, como este producto lo realizamos hace tres meses. Tenemos ya las primeras ventas en Chile, en Colombia, y casos de éxito en España. Y nos pueden contactar a través del sitio web Kimen Games, así como kimengames.com. Ya. Y allí, entonces, es que yo ingresé eso, pero no lo encontré. Kimen Games. Kimen Games. Kimen Games. Kimen Games, así como justo, ¿no? Sí, Kimen Games.com. Ah, ok. Aquí sí. Aquí ya estoy. Ya, aquí estoy en la página. Ahí estamos. Ok, entonces, es Kimen Games, con plural, punto com. Y ahí está, efectivamente. Sobre ustedes, los beneficios para los estudiantes, la innovación educativa, el primer videojuego simulador para... Claro, del mundo para el desarrollo de los proyectos. Me parece súper interesante lo que nos has comentado. Felicitarte por lo que han estado haciendo, además, con el equipo. Y agradecerte, Jaime Orellana, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo en World Café Santander. Gracias, Celula. Que estés muy bien. Gracias.